Hay un montón de liturgia peronista que la he visto, la he visto anoche, la he visto en actos anteriores, todo eso es muy bueno compañeros, pero eso debe servirnos para pensar como decía y como dijo el general Perón cuando regresaba a la Argentina para dar su vida también y que decía cuando pisó tierra argentina, cambió ese apotegma y dijo que para un argentino no debe haber mejor que otro argentino. Y esto tenemos también que ponerlo en práctica, porque son épocas de diálogo, porque son épocas en donde la mejor construcción que tenemos que hacer es construir los consensos necesarios para poder gobernar la patria y para poder seguir gobernando esta querida provincia de San Juan. Así que a todos ustedes, amigas, amigos, compañeras, compañeros, los que tienen cargos institucionales, los que no los tienen a todos, pedirles que no aflojemos, que sigamos en este sendero, que creo que hay mucho, muchísimo por hacer y que hoy más que nunca hay que poner en práctica aquello que también decía Evita, que cuando la patria está bien, cuando el pueblo está feliz, ser peronista era un derecho, pero cuando eso no pasaba, ser peronista era una obligación.